El asesino de Toluca El asesino de Toluca Buenas señoras y señores, el sitio policiamos hoy Vamos a bailar todo el mundo Vámonos dice Que bonito sabor Que bonito sabor Como dice Venga tu sabor Se llama la escandalosa Así es como iniciamos Evolita Gutiérrez Venga tu sabor Vamos a bailar todo el mundo Seco Puebla Como dice Que venga el acordeo La chica de mi barrio Oye que sabor Se dice Que venga el acordeo Quiero bailar y quiero mostrar Con la chica de mi barrio Que cosas de mi barrio Que estamos iniciando ya Se llama la chica de mi barrio Venga tu sabor Dice Que bonito Se sonrilla La luna desplandece De la banda Contigo hasta la muerte Está para sus pasitos Cantabaleros Al famoso May Es el chipote y el franco Y todos los atrevidos Esta noche para el chavo Rupos Y todos los últimos Órtimos Plus Esta noche que nos acompañó sin señor Para Juanito A Juanchis y Lalo A Juanchis y Lalo Y todos los que mandaron A ver con sus sello La chica de mi barrio Vamos a bailar todo el mundo Dice Es el grupo Guateque Como dice esta noche Producción de Spiwis Ahí con sus sello sin señor Que suene la joya Que brinda el sal Las chicas de mi barrio No bailan con sabor Quiero bailar Quiero gozar Con las chicas de mi barrio Las marritas del lugar Ya no se acompañan mis aigados Todos los rancheros De Copuebla Las marritas del lugar Ahí con sus sello Venga el sabor Que bonito teclavo Y todo suena Guateque El grupo Guateque ¡Venga, mira, mi hermano! Toda la gente de Columquita Grupo Guateque ¡Qué bonito éxito! ¡Sí, señor! Espera en el video Estamos llamando a la hija de El Chivo Ese Mirajas Y el Pochito, el Chato Paranchas Y esa Salsita Hoy con sus sello Pero Que robo algo Venga, señor Necesitá Quiero gozar Con las chicas Venga, señor Abrazo Quiero bailar Quiero bailar Quiero gozar Con las chicas Quiero bailar Ok, todos los unos, el próximo mes de 8 de febrero, allá nos vemos, venga el show, que bonita guitarrita, y son los que estamos iniciando ya, ahora dice, bienvenidos a Bordos del Traileros, y son los que estamos iniciando ya, ahora dice, bienvenidos a Bordos del Traileros, y son los que estamos iniciando ya, ahora dice, bienvenidos a Bordos del Traileros, y son los que estamos iniciando ya, ahora dice, bienvenidos a Bordos del Traileros, y si no te traje una banda, porque no la pude hacer, pero te traje de toda mi banda, para que la puedas conocer, para todos los internacionales, cochilas, la banda que nunca muere, y son los que estamos iniciando, para que la pardones, y son los que están aquí, sin modos, y son los que trabajan en el Este Traileros, y ya no soportan las unidades activos de presentes hoy quiero bailar, quiero gozar, con la chica de mi barrio, las malditas del barrio se llama, se titula la chica del barrio, quiero bailar, Grupo Juárez de Toluquita México la chica de mi barrio, las malditas del barrio ahora con el asesino de Toluca, si señor sabor ahí vamos a bailar todo mundo pega la guitarra dice pega el sabor todos mis aigados los rancheros soy virus activos soy virus activos de ver suscríbete el trailer odys como vicky war si te gusto este video no olvides suscribirte al canal de cumbiando el mundo y activar las notificaciones subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo todo 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 todo